Que le pido mucho a Dios todos los días, por ella y que la quiero pronto en casa. Sus hijos la necesitan, mi mamá la necesita, mi mamá está muy enferma. Se han cumplido seis años desde que Claudia desapareció y hasta el momento no existe rastro alguno de ella. La tarde del 13 de agosto del 2016, Claudia salió al centro de Puebla a vender sus cuadros, siendo esa la última vez que familiares tendrían contacto con ella. Llegó, entregó todavía uno, le faltaba otro por entregar y pues ya de ahora sí que ya no sabemos qué le pasó en la zona, ya fue el último lugar en el centro de aquí de Puebla. Desapareció y desde el momento pues empezamos a llamarle, a marcarle, a tratar de ubicarla. Nayeli, su hermana, ha vivido en carne propia lo que es no saber nada de Claudia, junto con su familia desde el primer momento de la desaparición, ha hecho todo por ayerla. Ha recorrido muchos lugares, han acudido a jornadas de búsqueda, pero Claudia no aparece, pareciera que la tierra se la tragó. He aprendido cómo empezar a buscar a mi hermana y hemos hecho búsquedas en campo, búsquedas de indigente, para tratar de localizar a mi hermana o a otro desaparecido. Es lo que hemos hecho este, tratar de estar buscando, seguir buscando y ahora sí que investigar por nuestra propia cuenta. Para Nayeli vivir esta situación es difícil. Claudia se hace presente en sueños, camina por las calles y figura a verla. Es una desesperación muy grande no saber nada de su paradero a lo largo de estos seis años. Denuncia que el apoyo de las autoridades es completamente nulo. El que nos avise, pues se siente una emoción, la fe, la esperanza de sí, ojalá y Dios quiera, ahí esté mi hermano, o pues otro familiar, para que pues alguien pueda descansar, ¿no? Al llegar y ver que pues realmente no, se siente un vacío. El tiempo para Nayeli y su familia pasa entre rápidamente y muy despacio. Ella solo quiere que esta pesadilla se acabe para que un día vuelva a abrazar a Claudia o a la negra, como le dice, y deje de ser una más de los desaparecidos en Puebla. Aún están las esperanzas. Pues ahora sí que yo le pido a Dios y a la gente que si realmente nos está escuchando, que la tenga, que nos la regrese, sea como sea. Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.